Hola hermanos y hermanas, un nuevo día comienza y que mejor manera de comenzarlo que viniendo al Señor, ofreciéndole las oraciones de nuestro corazón. Hoy tomemos unos minutos para aquietar nuestras almas, agradecer a Dios por los dones que nos ha dado y pedirle que nos acompañe y proteja durante todo el día. Oración matutina poderosa para obtener todo lo que necesitas esta semana. Padre misericordioso, despierto con el amanecer y mi alma se llena de tu divina presencia. Cada respiración, cada latido de mi corazón parece estar en sintonía con tu santa fragancia. Un nuevo día llega y pongo toda mi fe en tu guía. Me has dado este amanecer como testimonio de tu amor y perdón ilimitados. A pesar de los errores y las caídas del pasado, hoy en tu luz pido caminar por un nuevo camino, el camino de la vida y la gracia. Siento tus cálidos brazos, protegiéndome, sosteniéndome a través de todas las pruebas. Tú eres el buen pastor que nunca abandona a sus ovejas, siempre vigilando cada paso que doy. En tu gracia no me falta nada. Tu amor fluye como un manantial refrescante, bañando mi alma, ahuyentando toda sequedad y miedo. La fe en ti es un faro que me guía a través de todas las tormentas de la vida. Ah, okuna de neimas y cunnos, tan todas las tormentas. Tu presencia es la fuente de vida, mi alegría infinita. Tú eres el agua refrescante que riega mi alma sedienta, la luz que guía mi camino en la oscuridad. Solo en ti encuentro la plenitud, el verdadero significado de la vida. Sin ti solo soy polvo insignificante, perdido en la corriente de la vida. Oh Señor, Rey de todas las criaturas, creador del cielo y de la tierra, el único que gobierna el día y la noche. Yo, una pequeña criatura tuya, inclino mi cabeza con reverencia ante tu poder ilimitado y tu divina presencia. Hoy te ofrezco esta sincera oración con un corazón lleno de fe y humildad. Por favor, guíame por el camino correcto, protégeme de todo peligro y dirígeme hacia las cosas buenas de este día. Concédeme sabiduría del cielo para que pueda enfrentar todos los desafíos de la vida. Ilumina mi mente, ayúdame a reconocer tu voluntad y a tomar las decisiones correctas. Por favor, provee a mí y a mis seres queridos todo lo que necesitamos para que no tengamos que preocuparnos por la comida y la ropa. Y por favor, líbranos siempre de todo mal y de las tentaciones del pecado. Llena mi alma con la paciencia infinita de Dios, Padre, con la alegría eterna de Dios, Hijo y sobre todo, con el inmenso amor de Dios, Espíritu Santo. Dame fuerzas para superar las pruebas y dificultades que enfrentaré hoy. Padre misericordioso, también te ruego que protejas a mi familia. Protégelos de las trampas del mundo, de las cosas malas que acechan. Usa tu mano amorosa y tu sabiduría para guiarlos, para que el amor siempre reine en mi familia y nunca permitas que el egoísmo o los celos contaminen nuestros corazones. Ayúdame a no preocuparme por las palabras y dientes, por aquellos que tienen malas intenciones y quieren hacerme daño. Señor, oro por ellos. Por favor, dales la paz que buscan y manténlos alejados de mí si sólo quieren meterme en problemas, hacerme tropezar y sufrir. Te agradezco porque cada mañana, cuando me despierto, todavía siento la vida fluyendo por mis venas, los latidos de mi corazón, como una canción que alaba tu nombre. Te doy gracias por la sencilla comida que disfruto, el techo que me cubre del sol y la lluvia, y la buena salud que me permite continuar mi camino terrenal. Me has enseñado que la verdadera felicidad no está en recibir, sino en compartir, en dar. Por favor, ilumina mi camino para que siempre pueda ser generoso al ayudar a los menos afortunados. Compartir la carga con los necesitados. Ayúdame a recordar siempre tus enseñanzas, para que el amor y la compasión siempre moren en mi alma. Creo que todo lo que sucede en mi vida está bajo tu divina providencia. En ello hay valiosas lecciones. Pruebas para que me refine. Por favor, ilumina mi camino y elimina los obstáculos. Quiero caminar con paso firme en mi viaje de fe, difundiendo tu palabra a todos, especialmente a aquellos que están perdidos y anhelan tu amor. Te agradezco porque siempre escuchas mis oraciones silenciosas. Siempre me respondes de la manera más milagrosa. Sé que siempre me cuidas, me amas y me proteges. Por favor, dame fuerzas para superar las tentaciones, para que nunca te decepcione. Dame una lealtad absoluta, para que siempre pueda servirte con alegría en cualquier circunstancia, ya sea favorable o difícil. Concédeme la lucidez para reconocer mis limitaciones y el coraje para enfrentar las tormentas de la vida. Dame la humildad para comprender que, sin ti, no podría caminar por este camino lleno de espinas. Pongo mi vida en tus manos para que me guíes hacia la orilla de la felicidad. Por favor, ilumíname, Señor, para que cuando me enfrente a las pruebas y sufrimientos de la vida, no me queje ni los vea como un castigo tuyo. Dame la fuerza y la sabiduría para darme cuenta de que, detrás de cada dolor, hay una valiosa oportunidad para fortalecer mi fe y demostrar mi amor sincero por ti. Como un gran árbol, se mantiene firme ante la tormenta gracias a sus raíces, que penetran profundamente en la tierra. Ayúdame a mantenerme firme en la fe. Así, podré superar toda adversidad con paz y coraje. Cada vez que tropiece, ayúdame a levantarme y seguir caminando por el camino que has trazado, con gratitud y humildad. Padre misericordioso, transforma el dolor en una valiosa lección, para que pueda madurar en espíritu y ser más fuerte en la fe. Ayúdame a comprender y sentir empatía por aquellos que están pasando por las mismas dificultades. Así, podré extender mis brazos con amor, compartir la carga y aliviar el dolor de los demás. Enséñame a vivir desinteresadamente, a dar sin esperar nada a cambio, a amar sin exigir. Moldéame para ser un verdadero cristiano, siempre viviendo de acuerdo con tus enseñanzas, siempre volviéndome hacia los demás con compasión y perdón. Que tu gracia se derrame sobre mi familia, para que el amor florezca y dé fruto, llenando nuestro hogar. Que todas las palabras en mi familia sean palabras de bendición, palabras de aliento, palabras que nos animen mutuamente. Que la puerta de mi casa siempre esté abierta para dar la bienvenida a vecinos y amigos, para compartir alegrías y tristezas, para apoyarnos y ayudarnos mutuamente a ser santos. En la luz del nuevo día, te ofrezco alabanzas a Dios, Creador del cielo y de la tierra. Me has dado la vida, el aliento y me has despertado del sueño de la noche pasada para recibir este día como un regalo invaluable. Creo que hoy será un día lleno de bendiciones, porque tu palabra dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Génesis, capítulo 1, versículo 28. La semilla de fe que siembro en el campo de la vida germinará, crecerá y dará frutos cien veces más. La lluvia de tu gracia refrescará mi alma, nutrirá las semillas de la esperanza, ayudándolas a crecer fuertes. Mis manos, creadas y fortalecidas por ti, serán la llave que abrirá las puertas de la oportunidad. Tú proveerás todos los recursos del cielo y de la tierra para que nunca me falte nada. Tu promesa aún resuena en mi mente. Abriré los tesoros del cielo para enviar lluvia a su debido tiempo y bendeciré todo el trabajo de tus manos. Deuteronomio 28, 12. Abre mi corazón, oh Señor, para recibir tu infinita misericordia que es nueva cada mañana. Que la luz del bien guíe mis pasos y que tu gracia me cubra durante todo el día. Al caer la noche, protégeme de todo peligro. Ahuyenta las tinieblas del miedo para que pueda dormir en paz. Creo que mi destino está en tus manos. Tú que me guías y proteges. Mis bendiciones resonarán por todas partes, extendiéndose a las generaciones venideras. Cuando el cielo y la tierra despierten con toda su fuerza y vida, que mi familia también disfrute de abundantes bendiciones, para siempre firme en tu amor. Padre misericordioso, te ofrezco esta ferviente súplica desde lo más profundo de mi alma. Por favor, ten piedad, transfórmame en una nueva criatura. Lava toda impureza y debilidad en mí. Dame la fuerza para abandonar los malos hábitos, los defectos, los pensamientos egoístas y mezquinos que me impiden acercarme a ti. Soy consciente de que sólo tú puedes comprender lo que es verdaderamente bueno para mi alma. Por lo tanto, pongo toda mi vida en esta oración. Te prometo lealtad, recordándote siempre cada mañana al despertar. En cada paso que doy, en cada palabra que digo, en cada acción que realizo, por favor, libérame de todo sufrimiento y amargura, de las oscuras sombras que cubren mi mente. Disipa los pensamientos negativos, el odio, los deseos de venganza que corroen mi alma, alejándome de tu luz. No permitas que el demonio use dulces tentaciones, trampas peligrosas para llevarme por el camino del pecado. Por favor, protégeme y guárdame de todo mal, para que pueda permanecer para siempre en paz en tu infinito amor. Creo que, con tu poder ilimitado, responderás a mi oración. Me transformarás en una nueva persona, una persona digna del amor y la gracia que me has dado. Perseveraré en la oración, siguiendo el brillante ejemplo de Jesucristo, para que cada día de mi vida sea una alabanza, una acción de gracias por tu perdón y misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por unirte a mí en oración esta mañana. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia en este día. Que Dios te guarde de todo mal y te conceda paz, salud y alegría. Recuerda que Dios siempre está contigo, te ama y escucha tus oraciones. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir las próximas oraciones. Nos vemos en la oración de mañana, por la mañana. Oración para recibir el día con los brazos abiertos. Oración poderosa de la mañana. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12.46 Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, lleno de emoción y alegría, para darte gracias por este nuevo despertar, por tu infinita misericordia, por mi familia y por todas aquellas bendiciones que tú nos das día. Y que nos recuerdan tu bondad y tu inmenso amor. Gracias también por cuidar de mi vida y guiar mis pasos. Es hermoso sentir la paz de tu compañía y la certeza de tu presencia. Padre Celestial, por favor, nunca te apartes de mí, pues sin ti yo no puedo ser feliz. Señor, quiero entregarte el día que comienza, mis planes y todos mis anhelos. Por favor, ilumíname con tu radiante luz. Tómame de la mano y guíame en cada paso que dé. Abre mis sentidos para entender los hechos que se presenten en mi camino. Dale entendimiento para alcanzar mis objetivos y valor para superar las adversidades. Amado Dios, en esta oración también quiero pedirte por la felicidad, la prosperidad y la salud de mi familia. Por favor, mira nuestras vidas y nuestras necesidades. Escucha nuestras súplicas y no nos desampares. por favor, derrama tu amor sobre nuestro hogar y nuestro ser. Ayúdanos a crecer y permite que cada nuevo día sea mejor que el anterior. Sé nuestro refugio en los peligros y nuestra defensa segura ante todos los males. Defiéndenos de las envidias, de las injusticias y del enemigo malintencionado. Y cuando nuestras fuerzas parezcan diezmarse, sé nuestro rebosante remanso de agua fresca y revitalizante. danos fuerza para cargar nuestra cruz, que la justicia, el perdón, la fraternidad y la misericordia esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendemos este día. permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tengo que realizar. No permitas, Padre, que preste atención a algunas palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño. Más bien, Señor, te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí, si solo están buscando meterme en problemas, a hacerme tropezar o verme caer. Asimismo, Padre, te pido que protejas a mi familia de las acechanzas malignas. Cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas, Dios amoroso, que el egoísmo o la envidia manchen nuestros corazones. Tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir. Por eso, Padre, permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está. Gracias, Padre, por los nutritivos alimentos que disfruto cada día, por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas. No nos desampares nunca, Señor. Te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones. Yo veo a diario cada una de tus respuestas. Te preocupas por mí y me cuidas siempre. Por eso, Señor, dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras de mi lealtad. Y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre, porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución, porque tu divina misericordia me invita a hacerlo. Porque, a pesar de no ser el mejor ejemplo de testimonio de vida y santidad, tú me sigues escogiendo y mirando con el mismo amor de siempre. Amado Señor, hoy te pido como favor que me sigas dando motivos y razones para engrandecer tu nombre con mis palabras, mi voz, mi mirada y mis acciones. Hoy te pido que me des la sensatez y la prudencia necesaria para saber comportarme ante las múltiples situaciones adversas que se me presenten. Que no pierda el sentido de mi vida ni el de los demás. Gracias Señor, porque tu amor lo puedo compartir con los demás, para que ellos sepan que en ti pueden encontrar amistad, fidelidad y esperanza. Todo lo que tengo planeado para este día, lo coloco como ofrenda en tus manos, para que me ayudes a examinar lo que realmente le conviene a mi alma. No quiero dar pie a esta jornada sin antes pedirte por las personas que se encuentran alejadas de ti, porque en alguna ocasión fueron lastimadas. Abre sus corazones nuevamente y llénalos de misericordia para que vuelvan a confiar en ti y no tengan miedo de darlo todo en el amor. Que no me falte nada en este día, ni el amor, ni la fe, que no me falte tu presencia. Espero escuches todo lo que de corazón te pido y te entrego. Empiezo este nuevo día bajo tu bendición, hermoso Padre. En el santo nombre de Jesús. Amén. Hola, hermanos y hermanas. Un nuevo día comienza y qué mejor manera de comenzarlo que viniendo al Señor, ofreciéndole las oraciones de nuestro corazón. Hoy, tomemos unos minutos para aquietar nuestras almas, agradecer a Dios por los dones que nos ha dado y pedirle que nos acompañe y proteja durante todo el día. Oración matutina poderosa para obtener todo lo que necesitas esta semana. Padre misericordioso, despierto con el amanecer y mi alma se llena de tu divina presencia. Cada respiración, cada latido de mi corazón parece estar en sintonía con tu santa fragancia. Un nuevo día llega y pongo toda mi fe en tu guía. Me has dado este amanecer como testimonio de tu amor y perdón ilimitados. A pesar de los errores y las caídas del pasado, hoy, en tu luz, pido caminar por un nuevo camino, el camino de la vida y la gracia. Siento tus cálidos brazos protegiéndome, sosteniéndome a través de todas las pruebas. Tú eres el buen pastor que nunca abandona a sus ovejas, siempre vigilando cada paso que doy. En tu gracia no me falta nada. Tu amor fluye como un manantial refrescante, bañando mi alma, ahuyentando toda sequedad y miedo. La fe en ti es un faro que me guía a través de todas las tormentas de la vida. Ah, en todas las tormentas. Tu presencia es la fuente de vida, mi alegría infinita. Tú eres el agua refrescante que riega mi alma sedienta, la luz que guía mi camino en la oscuridad. Solo en ti encuentro la plenitud, el verdadero significado de la vida. Sin ti solo soy polvo insignificante, perdido en la corriente de la vida. Oh Señor, Rey de todas las criaturas, Creador del cielo y de la tierra, el único que gobierna el día y la noche. Yo, una pequeña criatura tuya, inclino mi cabeza con reverencia ante tu poder ilimitado y tu divina presencia. Hoy te ofrezco esta sincera oración con un corazón lleno de fe y humildad. Por favor, guíame por el camino correcto, protégeme de todo peligro y dirígeme hacia las cosas buenas de este día. Concédeme sabiduría del cielo para que pueda enfrentar todos los desafíos de la vida. Ilumina mi mente, ayúdame a reconocer tu voluntad y a tomar las decisiones correctas. Por favor, provee a mí y a mis seres queridos todo lo que necesitamos para que no tengamos que preocuparnos por la comida y la ropa. Y por favor, líbranos siempre de todo mal y de las tentaciones del pecado. Llena mi alma con la paciencia infinita de Dios, Padre, con la alegría eterna de Dios, Hijo y sobre todo, con el inmenso amor de Dios, Espíritu Santo. Dame fuerzas para superar las pruebas y dificultades que enfrentaré hoy. Padre misericordioso, también te ruego que protejas a mi familia. Protégelos de las trampas del mundo, de las cosas malas que acechan. Usa tu mano amorosa y tu sabiduría para guiarlos, para que el amor siempre reine en mi familia y nunca permitas que el egoísmo o los celos contaminen nuestros corazones. Ayúdame a no preocuparme por las palabras y dientes, por aquellos que tienen malas intenciones y quieren hacerme daño. Señor, oro por ellos. Por favor, dales la paz que buscan y manténlos alejados de mí si solo quieren meterme en problemas, hacerme tropezar y sufrir. Te agradezco porque cada mañana cuando me despierto todavía siento la vida fluyendo por mis venas, los latidos de mi corazón como una canción que alaba tu nombre. Te doy gracias por la sencilla comida que disfruto, el techo que me cubre del sol y la lluvia y la buena salud que me permite continuar mi camino terrenal. Me has enseñado que la verdadera felicidad no está en recibir, sino en compartir, en dar. Por favor, ilumina mi camino para que siempre puedas ser generoso al ayudar a los menos afortunados. Compartir la carga con los necesitados. Ayúdame a recordar siempre tus enseñanzas para que el amor y la compasión siempre moren en mi alma. Creo que todo lo que sucede en mi vida está bajo tu divina providencia y en ello hay valiosas lecciones. Pruebas para que me refine. Por favor, ilumina mi camino y elimina los obstáculos. Quiero caminar con paso firme en mi viaje de fe, difundiendo tu palabra a todos, especialmente a aquellos que están perdidos y anhelan tu amor. Te agradezco porque siempre escuchas mis oraciones silenciosas. Siempre me respondes de la manera más milagrosa. Sé que siempre me cuidas, me amas y me proteges. Por favor, dame fuerzas para superar las tentaciones, para que nunca te decepcione. Dame una lealtad absoluta, para que siempre pueda servirte con alegría en cualquier circunstancia, ya sea favorable o difícil. Concédeme la lucidez para reconocer mis limitaciones y el coraje para enfrentar las tormentas de la vida. Dame la humildad para comprender que, sin ti, no podría caminar por este camino lleno de espinas. Pongo mi vida en tus manos para que me guíes hacia la orilla de la felicidad. Por favor, ilumíname, Señor, para que cuando me enfrente a las pruebas y sufrimientos de la vida, no me queje ni los vea como un castigo tuyo. Dame la fuerza y la sabiduría para darme cuenta de que, detrás de cada dolor, hay una valiosa oportunidad para fortalecer mi fe y demostrar mi amor sincero por ti. Como un gran árbol, se mantiene firme ante la tormenta gracias a sus raíces que penetran profundamente en la tierra. Ayúdame a mantenerme firme en la fe. Así, podré superar toda adversidad con paz y coraje. Cada vez que tropiece, ayúdame a levantarme y seguir caminando por el camino que has trazado, con gratitud y humildad. Padre misericordioso, transforma el dolor en una valiosa lección, para que pueda madurar en espíritu y ser más fuerte en la fe. Ayúdame a comprender y sentir empatía por aquellos que están pasando por las mismas dificultades. Así, podré extender mis brazos con amor, compartir la carga y aliviar el dolor de los demás. Enséñame a vivir desinteresadamente, a dar sin esperar nada a cambio, a amar sin exigir. Moldéame para ser un verdadero cristiano, siempre viviendo de acuerdo con tus enseñanzas, siempre volviéndome hacia los demás con compasión y perdón. Que tu gracia se derrame sobre mi familia, para que el amor florezca y dé fruto, llenando nuestro hogar. Que todas las palabras en mi familia sean palabras de bendición, palabras de aliento, palabras que nos animen mutuamente. Que la puerta de mi casa siempre esté abierta para dar la bienvenida a vecinos y amigos, para compartir alegrías y tristezas, para apoyarnos y ayudarnos mutuamente a ser santos. En la luz del nuevo día te ofrezco alabanzas a Dios, Creador del cielo y de la tierra. Me has dado la vida, el aliento y me has despertado del sueño de la noche pasada para recibir este día como un regalo invaluable. Creo que hoy será un día lleno de bendiciones, porque tu palabra dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Génesis capítulo 1 versículo 28 La semilla de fe que siembro en el campo de la vida germinará, crecerá y dará frutos cien veces más. La lluvia de tu gracia refrescará mi alma, nutrirá las semillas de la esperanza, ayudándolas a crecer fuertes. Mis manos, creadas y fortalecidas por ti, serán la llave que abrirá las puertas de la oportunidad. Tú proveerás todos los recursos del cielo y de la tierra para que nunca me falte nada. Tu promesa aún resuena en mi mente. Abriré los tesoros del cielo para enviar lluvia a su debido tiempo y bendeciré todo el trabajo de tus manos. Deuteronomio 28, 12. Abre mi corazón, oh Señor, para recibir tu infinita misericordia que es nueva cada mañana. Que la luz del bien guíe mis pasos y que tu gracia me cubra durante todo el día. Al caer la noche, protégeme de todo peligro. Ahuyenta las tinieblas del miedo para que pueda dormir en paz. Creo que mi destino está en tus manos, tú que me guías y proteges. Mis bendiciones resonarán por todas partes, extendiéndose a las generaciones venideras. Cuando el cielo y la tierra despierten con toda su fuerza y vida, que mi familia también disfrute de abundantes bendiciones para siempre firme en tu amor. Padre misericordioso, te ofrezco esta ferviente súplica desde lo más profundo de mi alma. Por favor, ten piedad, transfórmame en una nueva criatura, lava toda impureza y debilidad en mí. Dame la fuerza para abandonar los malos hábitos, los defectos, los pensamientos egoístas y mezquinos que me impiden acercarme a ti. Soy consciente de que sólo tú puedes comprender lo que es verdaderamente bueno para mi alma. Por lo tanto, pongo toda mi vida en esta oración. Te prometo lealtad, recordándote siempre cada mañana al despertar, en cada paso que doy, en cada palabra que digo, en cada acción que realizo. Por favor, libérame de todo sufrimiento y amargura, de las oscuras sombras que cubren mi mente. Disipa los pensamientos negativos, el odio, los deseos de venganza que corroen en mi alma, alejándome de tu luz. No permitas que el demonio use dulces tentaciones, trampas peligrosas para llevarme por el camino del pecado. Por favor, protégeme y guárdame de todo mal, para que pueda permanecer para siempre en paz en tu infinito amor. creo que con tu poder ilimitado responderás a mi oración. Me transformarás en una nueva persona, una persona digna del amor y la gracia que me has dado. Perseveraré en la oración, siguiendo el brillante ejemplo de Jesucristo, para que cada día de mi vida sea una alabanza, una acción de gracias por tu perdón y misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por unirte a mí en oración esta mañana. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia en este día. Que Dios te guarde de todo mal y te conceda paz, salud y alegría. Recuerda que Dios siempre está contigo, te ama y escucha tus oraciones. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir las próximas oraciones. Nos vemos en la oración de mañana. Por la mañana. oración para recibir el día con los brazos abiertos. Oración poderosa de la mañana. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12 46 Amado Dios, hoy me acerco hasta ti lleno de emoción y alegría para darte gracias por este nuevo despertar, por tu infinita misericordia, por mi familia y por todas aquellas bendiciones que tú nos das día tras día y que nos recuerdan tu bondad y tu inmenso amor. Gracias también por cuidar de mi vida y guiar mis pasos. Es hermoso sentir la paz de tu compañía y la certeza de tu presencia. Padre celestial, por favor, nunca te apartes de mí pues sin ti yo no puedo ser feliz. Señor, quiero entregarte el día que comienza mis planes y todos mis anhelos. Por favor, ilumíname con tu radiante luz, tómame de la mano y guíame en cada paso que dé. Abre mis sentidos para entender los hechos que se presenten en mi camino. Dale entendimiento para alcanzar mis objetivos y valor para superar las adversidades. Amado Dios, en esta oración también quiero pedirte por la felicidad, la prosperidad y la salud de mi familia. Por favor, mira nuestras vidas y nuestras necesidades, escucha nuestras súplicas y no nos desampares. Por favor, derrama tu amor sobre nuestro hogar y nuestro ser. Ayúdanos a crecer y permite que cada nuevo día sea mejor que el anterior. Sé nuestro refugio en los peligros y nuestra defensa segura ante todos los males. Defiéndenos de las envidias, de las injusticias y del enemigo malintencionado. Y cuando nuestras fuerzas parezcan diezmarse, sé nuestro rebosante remanso de agua fresca y revitalizante. Danos fuerza para cargar nuestra cruz, que la justicia, el perdón, la fraternidad y la misericordia esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendemos este día. Permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tengo que realizar. No permitas, Padre, que preste atención a algunas palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño. Más bien, Señor, te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si sólo están buscando meterme en problemas, a hacerme tropezar o verme caer. asimismo, Padre, te pido que protejas a mi familia de las acechanzas malignas, cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas, Dios amoroso, que el egoísmo o la envidia manche en nuestros corazones. Tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir. Por eso, Padre, permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está. gracias, Padre, por los nutritivos alimentos que disfruto cada día, por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas. No nos desampares nunca, Señor. Te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones. Yo veo a diario cada una de tus respuestas. Te preocupas por mí y me cuidas siempre. Por eso, Señor, dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras de mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre, porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución, porque tu divina misericordia me invita a hacerlo, porque a pesar de no ser el mejor ejemplo de testimonio, de vida y santidad, tú me sigues escogiendo y mirando con el mismo amor de siempre. Amado Señor, hoy te pido como favor que me sigas dando motivos y razones para engrandecer tu nombre con mis palabras, mi voz, mi mirada y mis acciones. Hoy te pido que me des la sensatez y la prudencia necesaria para saber comportarme ante las múltiples situaciones adversas que se me presenten, que no pierda el sentido de mi vida ni el de los demás. Gracias Señor, porque tu amor lo puedo compartir con con demás para que ellos sepan que en ti pueden encontrar amistad, fidelidad y esperanza. Todo lo que tengo planeado para este día lo coloco como ofrenda en tus manos para que me ayudes a examinar lo que realmente le conviene a mi alma. No quiero dar pie a esta jornada sin antes pedirte por las personas que se encuentran alejadas de ti porque en alguna ocasión fueron lastimadas. abre sus corazones nuevamente y llénalos de misericordia para que vuelvan a confiar en ti y no tengan miedo de darlo todo en el amor. Que no me falte nada en este día ni el amor ni la fe. Que no me falte tu presencia. Espero escuches todo lo que de corazón te pido y te entrego. Empiezo este nuevo día bajo tu bendición hermoso Padre. En el santo nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos y hermanas un nuevo día comienza y qué mejor manera de comenzar lo que viniendo al Señor ofreciéndole las oraciones de nuestro corazón. Hoy tomemos unos minutos para aquietar nuestras almas, agradecer a Dios por los dones que nos ha dado y pedirle que nos acompañe y proteja durante todo el día. Oración matutina poderosa para obtener todo lo que necesitas esta semana. Padre misericordioso, despierto con el amanecer y mi alma se llena de tu divina presencia. Cada respiración, cada latido de mi corazón parece estar en sintonía con tu santa fragancia. Un nuevo día llega y pongo toda mi fe en tu guía. Me has dado este amanecer como testimonio de tu amor y perdón ilimitados. A pesar de los errores y las caídas del pasado, hoy en tu luz pido caminar por un nuevo camino, el camino de la vida y la gracia. Siento tus cálidos brazos protegiéndome, sosteniéndome a través de todas las pruebas. Tú eres el buen pastor que nunca abandona a sus ovejas, siempre vigilando cada paso que doy. En tu gracia no me falta nada. Tu amor fluye como un manantial refrescante, bañando mi alma, ahuyentando toda sequedad y miedo. La fe en ti es un faro que me guía a través de todas las tormentas de la vida. Ah, el cunade nein as y cunos can todas las tormentas. Tu presencia es la fuente de vida, mi alegría infinita. Tú eres el agua refrescante que riega mi alma sedienta, la luz que guía mi camino en la oscuridad. Solo en ti encuentro la plenitud, el verdadero significado de la vida. Sin ti solo soy polvo insignificante, perdido en la corriente de la vida. Oh Señor, Rey de todas las criaturas, creador del cielo y de la tierra, el único que gobierna el día y la noche. Yo, una pequeña criatura tuya, inclino mi cabeza con reverencia ante tu poder ilimitado y tu divina presencia. Hoy, te ofrezco esta sincera oración con un corazón lleno de fe y humildad. Por favor, guíame por el camino correcto, protégeme de todo peligro y dirígeme hacia las cosas buenas de este día. Concédeme sabiduría del cielo para que pueda enfrentar todos los desafíos de la vida. Ilumina mi mente, ayúdame a reconocer tu voluntad y a tomar las decisiones correctas. Por favor, provee a mí y a mis seres queridos todo lo que necesitamos para que no tengamos que preocuparnos por la comida y la ropa. Y por favor, líbranos siempre de todo mal y de las tentaciones del pecado. llena mi alma con la paciencia infinita de Dios, Padre, con la alegría eterna de Dios, Hijo y sobre todo, con el inmenso amor de Dios, Espíritu Santo. Dame fuerzas para superar las pruebas y dificultades que enfrentaré hoy. Padre misericordioso, también te ruego que protejas a mi familia, protégelos de las trampas del mundo, de las cosas malas que acechan. Usa tu mano amorosa y tu sabiduría para guiarlos, para que el amor siempre reine en mi familia y nunca permitas que el egoísmo o los celos contaminen nuestros corazones. Ayúdame a no preocuparme por las palabras siguientes, por aquellos que tienen malas intenciones y quieren hacerme daño. Señor, oro por ellos, por favor dales la paz que buscan y manténlos alejados de mí si sólo quieren meterme en problemas, hacerme tropezar y sufrir. Te agradezco porque cada mañana cuando me despierto todavía siento la vida fluyendo por mis venas, los latidos de mi corazón como una canción que alaba tu nombre. Te doy gracias por la sencilla comida que disfruto, el techo que me cubre del sol y la lluvia y la buena salud que me permite continuar mi camino terrenal. Me has enseñado que la verdadera felicidad no está en recibir, sino en compartir, en dar. Por favor, ilumina mi camino para que siempre pueda ser generoso al ayudar a los menos afortunados. Compartir la carga con los necesitados. Ayúdame a recordar siempre tus enseñanzas para que el amor y la compasión siempre moren en mi alma. Creo que todo lo que sucede en mi vida está bajo tu divina providencia y en ello hay valiosas lecciones. pruebas para que me refine por favor ilumina mi camino y elimina los obstáculos. Quiero caminar con paso firme en mi viaje de fe difundiendo tu palabra a todos especialmente a aquellos que están perdidos y anhelan tu amor. Te agradezco porque siempre escuchas mis oraciones silenciosas. Siempre me respondes de la manera más milagrosa. Sé que siempre me cuidas, me amas y me proteges. Por favor, dame fuerzas para superar las tentaciones, para que nunca te decepcione. Dame una lealtad absoluta, para que siempre pueda servirte con alegría en cualquier circunstancia, ya sea favorable o difícil. Concédeme la lucidez para reconocer mis limitaciones y el coraje para enfrentar las tormentas de la vida. Dame la humildad para comprender que, sin ti, no podría caminar por este camino lleno de espinas. Pongo mi vida en tus manos para que me guíes hacia la orilla de la felicidad. Por favor, ilumíname Señor, para que cuando me enfrente a las pruebas y sufrimientos de la vida, no me queje ni los vea como un castigo tuyo. Dame la fuerza y la sabiduría para darme cuenta de que, detrás de cada dolor, hay una valiosa oportunidad para fortalecer mi fe y demostrar mi amor sincero por ti. Como un gran árbol se mantiene firme ante la tormenta gracias a sus raíces que penetran profundamente en la tierra, ayúdame a mantenerme firme en la fe, así podré superar toda adversidad con paz y coraje, cada vez que tropiece ayúdame a levantarme y seguir caminando por el camino que has trazado, con gratitud y humildad. Padre misericordioso, transforma el dolor en una valiosa lección, para que pueda madurar en espíritu y ser más fuerte en la fe. Ayúdame a comprender y sentir empatía por aquellos que están pasando por las mismas dificultades. Así podré extender mis brazos con amor, compartir la carga y aliviar el dolor de los demás. Enséñame a vivir desinteresadamente, a dar sin esperar nada a cambio, a amar sin exigir. Moldéame para ser un verdadero cristiano, siempre viviendo de acuerdo con tus enseñanzas, siempre volviéndome hacia los demás con compasión y perdón. Que tu gracia se derrame sobre mi familia, para que el amor florezca y dé fruto, llenando nuestro hogar. Que todas las palabras en mi familia sean palabras de bendición, palabras de aliento, palabras que nos animen mutuamente. Que la puerta de mi casa siempre esté abierta para dar la bienvenida a vecinos y amigos, para compartir alegrías y tristezas, para apoyarnos y ayudarnos mutuamente a ser santos. En la luz del nuevo día, te ofrezco alabanzas a Dios, creador del cielo y de la tierra. Me has dado la vida, el aliento, y me has despertado del sueño de la noche pasada, para recibir este día como un regalo invaluable. Creo que hoy será un día lleno de bendiciones, porque tu palabra dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Génesis, capítulo 1, versículo 28. La semilla de fe que siembro en el campo de la vida germinará, crecerá y dará frutos cien veces más. La lluvia de tu gracia refrescará mi alma, nutrirá las semillas de la esperanza, ayudándolas a crecer fuertes. Mis manos, creadas y fortalecidas por ti, serán la llave que abrirá las puertas de la oportunidad. Tú proveerás todos los recursos del cielo y de la tierra para que nunca me falte nada. Tu promesa aún resuena en mi mente. Abriré los tesoros del cielo para enviar lluvia a su debido tiempo y bendeciré todo el trabajo de tus manos. Deuteronomio 28, 12. Abre mi corazón, oh Señor, para recibir tu infinita misericordia que es nueva cada mañana. Que la luz del bien guíe mis pasos y que tu gracia me cubra durante todo el día. Al caer la noche, protégeme de todo peligro. Ahuyenta las tinieblas del miedo para que pueda dormir en paz. Creo que mi destino está en tus manos, tú que me guías y proteges. Mis bendiciones resonarán por todas partes, extendiéndose a las generaciones venideras. Cuando el cielo y la tierra despierten con toda su fuerza y vida, que mi familia también disfrute de abundantes bendiciones para siempre firme en tu amor. Padre misericordioso, te ofrezco esta ferviente súplica desde lo más profundo de mi alma. Por favor, ten piedad, transfórmame en una nueva criatura, lava toda impureza y debilidad en mí. Dame la fuerza para abandonar los malos hábitos, los defectos, los pensamientos egoístas y mezquinos que me impiden acercarme a ti. Soy consciente de que sólo tú puedes comprender lo que es verdaderamente bueno para mi alma. por lo tanto, pongo toda mi vida en esta oración. Te prometo lealtad, recordándote siempre cada mañana al despertar, en cada paso que doy, en cada palabra que digo, en cada acción que realizo. Por favor, libérame de todo sufrimiento y amargura, de las oscuras sombras que cubren mi mente. disipa los pensamientos negativos, el odio, los deseos de venganza que corroen mi alma, alejándome de tu luz. No permitas que el demonio use dulces tentaciones, trampas peligrosas para llevarme por el camino del pecado. Por favor, protégeme y guárdame de todo mal, para que pueda permanecer para siempre en paz en tu infinito amor. Creo que, con tu poder ilimitado, responderás a mi oración. Me transformarás en una nueva persona, una persona digna del amor y la gracia que me has dado. Perseveraré en la oración, siguiendo el brillante ejemplo de Jesucristo, para que cada día de mi vida sea una alabanza, una acción de gracias por tu perdón y misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por unirte a mí en oración esta mañana. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia en este día. Que Dios te guarde de todo mal y te conceda paz, salud y alegría. Recuerda que Dios siempre está contigo, te ama y escucha tus oraciones. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir las próximas oraciones. Nos vemos en la oración de mañana por la mañana. Oración para recibir el día con los brazos abiertos. Oración poderosa de la mañana. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12 46 Amado Dios, hoy me acerco hasta ti lleno de emoción y alegría para darte gracias por este nuevo despertar, por tu infinita misericordia, por mi familia y por todas aquellas bendiciones que tú nos das día tras día y que nos recuerdan tu bondad y tu inmenso amor. gracias también por cuidar de mi vida y guiar mis pasos. Es hermoso sentir la paz de tu compañía y la certeza de tu presencia. Padre celestial, por favor, nunca te apartes de mí, pues sin ti yo no puedo ser feliz. Señor, quiero entregarte el día que comienza, mis planes y todos mis anhelos. Por favor, ilumíname con tu radiante luz, tómame de la mano y guíame en cada paso que dé. Abre mis sentidos para entender los hechos que se presenten en mi camino. Dale entendimiento para alcanzar mis objetivos y valor para superar las adversidades. Amado Dios, en esta oración también quiero pedirte por la felicidad, la prosperidad y la salud de mi familia. Por favor, mira nuestras vidas y nuestras necesidades, escucha nuestras súplicas y no nos desampares. desampares. Por favor, derrama tu amor sobre nuestro hogar y nuestro ser. Ayúdanos a crecer y permite que cada nuevo día sea mejor que el anterior. Sé nuestro refugio en los peligros y nuestra defensa segura ante todos los males. Defiéndenos de las envidias, de las injusticias y del enemigo malintencionado. y cuando nuestras fuerzas parezcan diezmarse, sé nuestro rebosante remanso de agua fresca y revitalizante. Danos fuerza para cargar nuestra cruz, que la justicia, el perdón, la fraternidad y la misericordia, esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendemos este día. Permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tengo que realizar. No permitas, Padre, que preste atención a algunas palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño. Más bien, Señor, te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si solo están buscando meterme en problemas, a hacerme tropezar o verme caer. Asimismo, Padre, te pido que protejas a mi familia de las asechanzas malignas. Cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas, Dios amoroso, que el egoísmo o la envidia manchen nuestros corazones. Tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir. Por eso, Padre, permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está. Gracias, Padre, por los nutritivos alimentos que disfruto cada día, por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas. No nos desampares nunca, Señor. te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones. Yo veo a diario cada una de tus respuestas. Te preocupas por mí y me cuidas siempre. Por eso, Señor, dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras de mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre, porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución, porque tu divina misericordia me invita a hacerlo, porque a pesar de no ser el mejor ejemplo de testimonio, de vida y santidad, tú me sigues escogiendo y mirando con el mismo amor de siempre. Amado Señor, hoy te pido como favor que me sigas dando motivos y razones para engrandecer tu nombre con mis palabras, mi voz, mi mirada y mis acciones. Hoy te pido que me des la sensatez y la prudencia necesaria para saber comportarme ante las múltiples situaciones adversas que se me presenten, que no pierda el sentido de mi vida ni el de los demás. Gracias Señor, porque tu amor lo puedo compartir con los demás, para que ellos sepan que en ti pueden encontrar amistad, fidelidad y esperanza. todo lo que tengo planeado para este día lo coloco como ofrenda en tus manos para que me ayudes a examinar lo que realmente le conviene a mi alma. No quiero dar pie a esta jornada sin antes pedirte por las personas que se encuentran alejadas de ti porque en alguna ocasión fueron lastimadas. abre sus corazones nuevamente y llénalos de misericordia para que vuelvan a confiar en ti y no tengan miedo de darlo todo en el amor. Que no me falte nada en este día ni el amor ni la fe. Que no me falte tu presencia. Espero escuches todo lo que de corazón te pido y te entrego. Empiezo este nuevo día bajo tu bendición hermoso Padre. En el santo nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos y hermanas un nuevo día comienza y qué mejor manera de comenzar lo que viniendo al Señor ofreciéndole las oraciones de nuestro corazón. Hoy tomemos unos minutos para aquietar nuestras almas, agradecer a Dios por los dones que nos ha dado y pedirle que nos acompañe y proteja durante todo el día. Oración matutina poderosa para obtener todo lo que necesitas esta semana. Padre misericordioso, despierto con el amanecer y mi alma se llena de tu divina presencia. Cada respiración, cada latido de mi corazón parece estar en sintonía con tu santa fragancia. Un nuevo día llega y pongo toda mi fe en tu guía. Me has dado este amanecer como testimonio de tu amor y perdón ilimitados. A mi cielo adamo que verías, a pesar de los errores y las caídas del pasado, hoy en tu luz pido caminar por un nuevo camino, el camino de la vida y la gracia. Siento tus cálidos brazos protegiéndome, sosteniéndome a través de todas las pruebas. Tú es el buen pastor que nunca abandona a sus ovejas. siempre vigilando cada paso que doy. En tu gracia no me falta nada. Tu amor fluye como un manantial refrescante, bañando mi alma, ahuyentando toda sequedad y miedo. La fe en ti es un faro que me guía a través de todas las tormentas de la vida. Ah, okuna de ne mas y cunos can todas las tormentas. Tu presencia es la fuente de vida, mi alegría infinita. Tú eres el agua refrescante que riega mi alma sedienta, la luz que guía mi camino en la oscuridad. Solo en ti encuentro la plenitud, el verdadero significado de la vida. Sin ti solo soy polvo insignificante, perdido en la corriente de la vida. Oh Señor, Rey de todas las criaturas, creador del cielo y de la tierra, el único que gobierna el día y la noche. Yo, una pequeña criatura tuya, inclino mi cabeza con reverencia ante tu poder ilimitado y tu divina presencia. Hoy, te ofrezco esta sincera oración con un corazón lleno de fe y humildad. Por favor, guíame por el camino correcto, protégeme de todo peligro y dirígeme hacia las cosas buenas de este día. Concédeme sabiduría del cielo para que pueda enfrentar todos los desafíos de la vida. Ilumina mi mente, ayúdame a reconocer tu voluntad y a tomar las decisiones correctas. Por favor, provee a mí y a mis seres queridos todo lo que necesitamos para que no tengamos que preocuparnos por la comida y la ropa. Y por favor, líbranos siempre de todo mal y de las tentaciones del pecado. Llena mi alma con la paciencia infinita de Dios, Padre, con la alegría eterna de Dios, Hijo y sobre todo, con el inmenso amor de Dios, Espíritu Santo, dame fuerzas para superar las pruebas y dificultades que enfrentaré hoy. Padre misericordioso, también te ruego que protejas a mi familia, protégelos de las trampas del mundo, de las cosas malas que acechan. Usa tu mano amorosa y tu sabiduría para guiarlos, para que el amor siempre reine en mi familia y nunca permitas que el egoísmo o los celos contaminen nuestros corazones. Ayúdame a no preocuparme por las palabras siguientes, por aquellos que tienen malas intenciones y quieren hacerme daño. Señor, oro por ellos, por favor dales la paz que buscan y manténlos alejados de mí si solo quieren meterme en problemas, hacerme tropezar y sufrir. Te agradezco porque cada mañana cuando me despierto todavía siento la vida fluyendo por mis venas, los latidos de mi corazón como una canción que alaba tu nombre. Te doy gracias por la sencilla comida que disfruto, el techo que me cubre del sol y la lluvia y la buena salud que me permite continuar mi camino terrenal. Me has enseñado que la verdadera felicidad no está en recibir sino en compartir, en dar. Por favor, ilumina mi camino para que siempre pueda ser generoso al ayudar a los menos afortunados, compartir la carga con los necesitados. Ayúdame a recordar siempre tus enseñanzas para que el amor y la compasión siempre moren en mi alma. Creo que todo lo que sucede en mi vida está bajo tu divina providencia y en ello hay valiosas lecciones, pruebas para que me refine, por favor, ilumina mi camino y elimina los obstáculos. Quiero caminar con paso firme en mi viaje de fe, difundiendo tu palabra a todos, especialmente a aquellos que están perdidos y anhelan tu amor. Te agradezco porque siempre escuchas mis oraciones silenciosas, siempre me respondes de la manera más milagrosa, sé que siempre me cuidas, me amas y me proteges. Por favor, dame fuerzas para superar las tentaciones, para que nunca te decepcione. Dame una lealtad absoluta, para que siempre pueda servirte con alegría en cualquier circunstancia, ya sea favorable o difícil. Concédeme la lucidez para reconocer mis limitaciones y el coraje para enfrentar las tormentas de la vida. Dame la humildad para comprender que, sin ti, no podría caminar por este camino lleno de espinas. Pongo mi vida en tus manos para que me guíes hacia la orilla de la felicidad. Por favor, ilumíname Señor. para que cuando me enfrente a las pruebas y sufrimientos de la vida, no me queje ni los vea como un castigo tuyo. Dame la fuerza y la sabiduría para darme cuenta de que, detrás de cada dolor, hay una valiosa oportunidad para fortalecer mi fe y demostrar mi amor sincero por ti. Como un gran árbol se mantiene firme ante la tormenta gracias a sus raíces que penetran profundamente en la tierra. Ayúdame a mantenerme firme en la fe. Así podré superar toda adversidad con paz y coraje. cada cada vez que tropiece ayúdame a levantarme y seguir caminando por el camino que has trazado con gratitud y humildad. Padre misericordioso transforma el dolor en una valiosa lección para que pueda madurar en espíritu y ser más fuerte en la fe. Ayúdame a comprender y sentir empatía por aquellos que están pasando por las mismas dificultades. Así podré extender mis brazos con amor, compartir la carga y aliviar el dolor de los demás. Enséñame a vivir desinteresadamente, a dar sin esperar nada a cambio, a amar sin exigir. Moldéame para ser un verdadero cristiano, siempre viviendo de acuerdo con tus enseñanzas, siempre volviéndome hacia los demás con compasión y perdón. Que tu gracia se derrame sobre mi familia, para que el amor florezca y dé fruto, llenando nuestro hogar. Que todas las palabras en mi familia sean palabras de bendición, palabras de aliento, palabras que nos animen mutuamente. Que la puerta de mi casa siempre esté abierta para dar la bienvenida a vecinos y amigos, para compartir alegrías y tristezas, para apoyarnos y ayudarnos mutuamente a ser santos. en la luz del nuevo día, te ofrezco alabanzas a Dios, creador del cielo y de la tierra. Me has dado la vida, el aliento, y me has despertado del sueño de la noche pasada, para recibir este día como un regalo invaluable. Creo que hoy será un día lleno de bendiciones, porque tu palabra dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Génesis, capítulo 1, versículo 28. La semilla de fe que siembro en el campo de la vida germinará, crecerá y dará frutos cien veces más. La lluvia de tu gracia refrescará mi alma, nutrirá las semillas de la esperanza, ayudándolas a crecer fuertes. Mis manos, creadas y fortalecidas por ti, serán la llave que abrirá las puertas de la oportunidad. Tú proveerás todos los recursos del cielo y de la tierra para que nunca me falte nada. Tu promesa aún resuena en mi mente. Abriré los tesoros del cielo para enviar lluvia a su debido tiempo y bendeciré todo el trabajo de tus manos. Deuteronomio 28 12 Abre mi corazón, oh Señor, para recibir tu infinita misericordia que es nueva cada mañana. Que la luz del bien guíe mis pasos y que tu gracia me cubra durante todo el día. al caer la noche protégeme de todo peligro, ahuyenta las tinieblas del miedo para que pueda dormir en paz. Creo que mi destino está en tus manos, tú que me guías y proteges. Mis bendiciones resonarán por todas partes, extendiéndose a las generaciones venideras. cuando el cielo y la tierra despierten con toda su fuerza y vida, que mi familia también disfrute de abundantes bendiciones para siempre firme en tu amor. Padre misericordioso, te ofrezco esta ferviente súplica desde lo más profundo de mi alma. Por favor, ten piedad, transfórmame en una nueva criatura, lava toda impureza y debilidad en mí. Dame la fuerza para abandonar los malos hábitos, los defectos, los pensamientos egoístas y mezquinos que me impiden acercarme a ti. Soy consciente de que sólo tú puedes comprender lo que es verdaderamente bueno para mi alma. Por lo tanto, pongo toda mi vida en esta oración. Te prometo lealtad recordándote siempre cada mañana al despertar. En cada paso que doy, en cada palabra que digo, en cada acción que realizo, por favor, libérame de todo sufrimiento y amargura, de las oscuras sombras que cubren mi mente. Disipa los pensamientos negativos, el odio, los deseos de venganza que corroen mi alma, alejándome de tu luz. No permitas que el demonio use dulces tentaciones, trampas peligrosas para llevarme por el camino del pecado. Por favor, protégeme y guárdame de todo mal, para que pueda permanecer para siempre en paz en tu infinito amor. creo que con tu poder ilimitado responderás a mi oración. Me transformarás en una nueva persona, una persona digna del amor y la gracia que me has dado. Perseveraré en la oración, siguiendo el brillante ejemplo de Jesucristo, para que cada día de mi vida sea una alabanza, una acción de gracias por tu perdón y misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por unirte a mí en oración esta mañana. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia en este día. Que Dios te guarde de todo mal y te conceda paz, salud y alegría. Recuerda que Dios siempre está contigo, te ama y escucha tus oraciones. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir las próximas oraciones. Nos vemos en la oración de mañana por la mañana. oración para recibir el día con los brazos abiertos oración poderosa de la mañana Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12 46 Amado Dios hoy me acerco hasta ti lleno de emoción y alegría para darte gracias por este nuevo despertar por tu infinita misericordia por mi familia y por todas aquellas bendiciones que tú nos das día tras día y que nos recuerdan tu bondad y tu inmenso amor gracias también por cuidar de mi vida y guiar mis pasos es hermoso sentir la paz de tu compañía y la certeza de tu presencia padre celestial por favor nunca te apartes de mí pues sin ti yo no puedo ser feliz señor quiero entregarte el día que comienza mis planes y todos mis anhelos por favor ilumíname con tu radiante luz tómame de la mano y guíame en cada paso que dé abre mis sentidos para entender los hechos que se presenten en mi camino dale entendimiento para alcanzar mis objetivos y valor para superar las adversidades amado amado dios en esta oración también quiero pedirte por la felicidad la prosperidad y la salud de mi familia por favor mira nuestras vidas y nuestras necesidades escucha nuestras súplicas y no nos desampares por favor derrama tu amor sobre nuestro hogar y nuestro ser ayúdanos a crecer y permite que cada nuevo día sea mejor que el anterior sé nuestro refugio en los peligros y nuestra defensa segura ante todos los males defiéndenos de las envidias de las injusticias y del enemigo malintencionado y cuando nuestras fuerzas parezcan diezmarse sé nuestro rebosante remanso de agua fresca y revitalizante danos fuerza para cargar nuestra cruz que la justicia el perdón la fraternidad y la misericordia esté presente en nuestra mente en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendemos este día permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás enséñame a mantener la calma en momentos difíciles a ser paciente en todas las tareas que tengo que realizar no permitas padre que preste atención a algunas palabras dañinas o a personas malintencionadas que quieran hacerme daño más bien señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si solo están buscando meterme en problemas a hacerme tropezar o verme caer así mismo padre te pido que protejas a mi familia de las asechanzas malignas cúbrenos con tu manto bendito de amor y sabiduría y nunca permitas Dios amoroso que el egoísmo o la envidia manchen nuestros corazones tú nos has mostrado que hay más gozo en dar que en recibir por eso padre permítenos siempre la oportunidad de poder servir a quien más necesitado está gracias padre por los nutritivos alimentos que disfruto cada día por el techo que me da sombra y por la salud que me brindas no nos desampares nunca señor te doy las gracias por siempre escuchar mis oraciones yo veo a diario cada una de tus respuestas te preocupas por mí y me cuidas siempre por eso señor dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras de mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia en medio de cualquier situación esta mañana tengo el corazón que bombea por alabar tu nombre porque siempre muestras que todo tiene un sentido y solución porque tu divina misericordia me invita a hacerlo porque a pesar de no ser el mejor ejemplo de testimonio de vida y santidad tu me sigues escogiendo y mirando con el mismo amor de siempre amado señor hoy te pido como favor que me sigas dando motivos y razones para engrandecer tu nombre con mis palabras mi voz mi mirada y mis acciones hoy te pido que me des la sensatez y la prudencia necesaria para saber comportarme ante las múltiples situaciones adversas que se me presenten que no pierda el sentido de mi vida ni el de los demás gracias señor porque tu amor lo puedo compartir con los demás para que ellos sepan que en ti pueden encontrar amistad fidelidad y esperanza todo lo que tengo planeado para este día lo coloco como ofrenda en tus manos para que me ayudes a examinar lo que realmente le conviene a mi alma no quiero dar pie a esta jornada sin antes pedirte por las personas que se encuentran alejadas de ti porque en alguna ocasión fueron lastimadas abre sus corazones nuevamente y llénalos de misericordia para que vuelvan a confiar en ti y no tengan miedo de darlo todo en el amor que no me falte nada en este día ni el amor ni la fe que no me falte tu presencia espero escuches todo lo que de corazón te pido y te entrego empiezo este nuevo día bajo tu bendición hermoso padre en el santo nombre de Jesús amén